La presidenta de vecinos de la colonia Álamos Oriente en el municipio de Celaya, Elizabeth Ortiz Monroy, aseguró que el proceso judicial que se sigue tras la colocación de rejas en algunas calles de la zona y las cuales no fueron bien vistas por todos los habitantes del lugar que se quejaron penalmente, está suspendido, pero aún así ya están más tranquilos porque los robos a casa habitación ya no se han registrado. Manifestó que gracias a la presencia de elementos de seguridad pública que hacen recorridos frecuentes, se logró prácticamente erradicar los robos. Por ello, el amparo solicitado ante el juez para que las rejas que ya se colocaron sean retiradas, los tiene sin mayor preocupación. Nos ha disminuido muchísimo la delincuencia, en un promedio de tres meses no hemos tenido ninguna incidencia y pues estamos contentos por eso y con el apoyo que nos está dando la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Esto es a raíz de esta o a raíz de las manifestaciones que ha puesto, de la reja, a raíz de qué consideran eso? De las manifestaciones que estuvimos haciendo porque ahora y cuando las rejas quedaban inconclusas en su momento, pues sigue habiendo delincuencia, pero pues ya el secretario nos hizo favor de estarnos apoyando con algunas unidades, bueno, una unidad que den sus rondines y seguido entran ahí los chicos a darnos un recorrido. Sí, sí ha impactado mucho, sí ha disminuido. El proceso legal como tal. Reiteró que el proceso judicial está detenido hasta hoy. Ahorita estamos en la stand-by, está todo detenido porque estamos en espera de la resolución del juez de lo federal por lo del amparo que hay interpuesto por parte de los exigentes. ¿Es tomar este freno o esta suspensión en este momento o este stand-by como lo mencionas? ¿Frenan el objetivo que como vecinos tienen? Pues sí, pero fíjate que ya viéndolo bien. Creo que así como estamos, estamos bien. Si no se termina, si se queda así, estamos de todos modos a gusto, trabajando, porque todos los vecinos seguimos apoyando, haciendo nuestros rondines y siempre en comunicación todos de que, oye, voy a salir, ahí te encargo. Hemos estado trabajando en otros proyectos que con las rejas quedaban detenidos, pero seguimos con lo de las cámaras, las alarmas vecinales. O sea, seguimos nosotros. Las rejas no nos han detenido. Finalmente, aseguró que como experiencia personal, todo este proceso le ha dejado el conocimiento de que la unidad hace la fuerza y como vecinos y ciudadanos deben sumar esfuerzos para buscar los beneficios comunes. Con imágenes de Alexis Sánchez, para Vía Noticias, América Ortiz.